Hola gente de YouTube, aquí estamos con un nuevo video para el canal y hoy estamos con noticias del gran criminal online y cosas que ya lo había hecho videos de que es lo que iban a venir para esta nueva actualización, pero es oficial así que vamos a irnos al grupo de Facebook y bueno gente, aquí ya estando en el grupo de Whatsapp no cabe duda que es un estúpido nos encontramos con este trajecito que ya lo habíamos visto anteriormente en un video acá en el canal pero haciendo comparación de esta imagen con la imagen que nos habían puesto anteriormente hace dos meses se podría decir se parecen en algo es que la otra imagen era como sacada del GTA 5 así que acá ya lo pusieron a su modo el gran criminal online para que no sea muy parecido al otro y que no lo acusen de copyright yo que sé y nos podamos perder del gran criminal online este es lo primerito que quiero que me digan que opinan o sea, tipo a mi el traje me gusta pero las zapatillas como que no sé ustedes que opinan está bien el zapato o las zapatillas blancas o que pongan tipo unas botas negras o algo así y bueno aquí estamos con un comentario acá del administrador del grupo dice hola en estos momentos está realizando un trabajo técnico en el servidor para eliminar errores los últimos días el servidor ha experimentado problemas periódicamente por favor tengan paciencia la actualización 0.41 está en desarrollo y se instalará muy pronto la situación en el mundo no ha afectado en modo alguno el desarrollo os deseamos a todos buen humor, paz sobre vuestra cabeza y paciencia gracias por estar con nosotros siempre, siempre ahí nosotros apoyando acá el proyecto y no estar apresurando acá los moderadores así y aquí está con las otras skins y tipo no sé güey el pinche pato donald el pato donald lo van a poner en el esto de las tragaperras dice estos nuevos trajes aparecerán en el juego de slot machine en la actualización 0.41 ¿cómo te gustó? no sé güey ya muchas máscaras de animales yo digo deben de cambiar yo que sé tipo unos pasamontañas algo así pero ya muchas máscaras de animales ya tienen que poner ya güey así que no me gusta mucho además el traje es un reciclado del reciclado del reciclado güey o sea no sé qué pasa ahí geseo y bueno como van a poner ya skin mujer acá ya está como que lo exclusivo para para la skin ¿no? o sea para los trajes acá de mujer espero que se pueda poner al hombre no sé pero espero que se le pueda poner al hombre al personaje varón a su güey sería no sé güey sería random la verdad esperemos esperemos que se pueda utilizar para los dos géneros yo creo que no o me crearé una cuenta güey femenina para poder tener esta ropa aquí estamos ya con otro comunicado y ponen las fotos acá de de la skin que van a poner que voy a leerlo mejor güey voy a leerlo dice hola la actualización 0.41 está de esa digo ya cabronable bien está entrando en la fase de prueba revisamos cuidadosamente todas las nuevas mecánicas cambios y mejoras en la actualización para jugadores de alto nivel será posible comprar juegos únicos de ropa para la moneda del juego o sea pinches dólares del geseo una gran manera de gastar el dinero acumulado acumulado para un look único además el personaje tendrá una nueva categoría para equipos bolsos y mochilas creo que cuando se refiere al bolso es el momento donde tú atracas donde tú atracas ahí te ponen como una mochila donde supuestamente está ahí todo el dinero y así creo que a eso se refiere con bolso y en cuanto a mochila acá vemos mochila de acá del personaje vemos ahí mochila este skin va a ser para femenino y varón así que mochila ya vemos la primera mochila se podría decir del juego y en cuanto a bolso creo que se refiere a eso no sé acá tenemos un videito gente dice un pequeño video con un vuelo de una nueva interfaz así que vamos a verlo mira ahí está el centro pero yo digo ya mira ahí está el helipuerto nos bajamos y como coño salimos tipo no hay no hay ningún puerto o una puerta así que podamos bajar pero como ahí tenemos no sé wey unos como se podría decir como trucos activados ya así del gseo que tú estás en un edificio y te tiras y no te bajas vida wey y bueno gente aquí estamos con otro comunicado que lo han publicado hoy hoy mismo así que dice actualización 0.41 nuevas características estarán disponibles al crear un personaje además de cambiar un personaje existente o sea tipo o sea mi personaje es el personaje que te dan wey pero es blanco o sea yo me puedo cambiar a color al de color negro wey y ya pues al de chino también por lo que veo por fin hay un chino acá en el acá en caracteres no en características wey me sirve me gusta tipo mayormente pusieron más caras de mujeres porque tipo como van a recién poner a skin así que van a trabajar en eso más y bueno gente si has llegado hasta esta parte del video te invito a que te suscribas y dejes tu hermoso like y que hay una gran noticia y es que el juego se estaría lanzando o bueno no el juego sino la actualización se estaría lanzando esta semana y que día pues estaría lanzado el día viernes porque el administrador del grupo respondiendo algunos comentarios pues lo dijo y así que yo me despido y nos vemos hasta el viernes probando a ver todas las cosas nuevas si es que todo sale bien así que nos vemos vamos a ver vamos a ver